Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último episodio de Reyes del Mundo Hoy jugaremos el Mundial del año 2030 Intentaremos ser campeones del mundo con la selección china Una selección china que es una locura, que es espectacular Esta no es la selección, pero vamos, sí, 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 es el mismo once de la selección Aquí tengo que ver con tú, pero bueno, la selección es esta Y la conocemos todos, ya no conocemos ya once de memoria, ya llevamos muchas temporadas con estos jugadores Se han habido ligeros cambios, ligeras modificaciones, pero llevamos ya doce temporadas con esta Once temporadas completas y esta que empieza ahora, que es la duodécima Y bueno, pues este es el once con Shen, Wang, Fan, Den, Lu, Cao, Gao, Shen, arriba Shen, Mao y Wang en punta Este es el once de la selección china y con este once En el que no va a haber cambios en el once, ¿no? En la convocatoria quizá Pero en el once lo difícil, algún cambio quizá más se cuela en el lateral izquierdo Es el único cambio que puedo ver así ahora mismo El resto se va a mantener tal cual lo tenemos ahora Y con este once, y si no hay bajas por lesión, que espero que no haya ninguna Nos vamos a enfrentar a la selección, bueno, no vamos a enfrentar a la selección nada Nos vamos a enfrentar al mundial, vamos a afrontar el mundial Y vamos a intentar ganar el mundial Ya estuvimos viendo un poco las selecciones por encima en el episodio anterior Y estamos ahí, estamos ahí, estamos en el top, top, top 3 Top 3, dije top 5, yo creo que top 3 mundial estamos ahora mismo con la selección china Y tenemos que ganar este mundial, tenemos que ganar este mundial porque es la última oportunidad Y porque tenemos equipo de sobra, yo creo, para hacerlo Creo que somos la única selección con jugadores por encima de 95 de media que vivimos en Mbappé Que tenía 95 con Francia Somos la única selección con jugadores por encima de 95, son 3, ¿eh? Tenemos a Sen en el extremo derecho, Mahon en el extremo izquierdo Y Sen en portería Ya tenemos una selección muy interesante Muy potente, después de 11 años trabajando con jugadores chinos Y es el momento, es el momento de asaltar el mundo, de ganar este mundial Y veremos si lo conseguimos o no De momento la temporada comienza aquí Tendremos un parón en marzo Los dos últimos partidos, venimos de dos años invictos, ¿eh? Recuerdo que venimos de dos años invictos Tenemos un parón en marzo Donde nos enfrentaremos a Brasil A Brasil Ojo porque este partido va a decirnos muchas cosas Va a decirnos muchas cosas este partido Y otro partido contra Irlanda del Norte que ese Bueno, eso es un partido contra Irlanda del Norte sin más El mundial lo tendremos aquí en el mes de junio En mitad del mes de junio, como siempre empezaremos el mundial Y sin más, tenemos ahí ese parón en marzo Que va a ser lo siguiente que veamos Así que directos ya a ese partido contra Brasil Que va a ser importante, muy importante Tenemos el último parón de selecciones Antes del momento cumbre, antes del mundial Y tenemos el enfrentamiento contra Brasil Y el otro contra Irlanda del Norte El importante es este, el de Brasil ¿Qué ha habido en la selección? No ha habido La convocatoria es la misma, los jugadores son los mismos Y con un 100 de 99 de media a la portería Nos vamos a enfrentar a la selección de Brasil A la selección brasileña A los reyes del fútbol A los que han ganado 5 mundiales Puede que alguno más durante esta serie La verdad es que no lo sé ¿Qué selección tiene Brasil? Pues esta que vamos a ver ahora mismo 86-86-85 Si nos vamos a la nuestra Que vimos al final del episodio anterior Y vemos ahora en 90-87-86 Tenemos la selección de la Austria Vale, tenemos la selección El top mundial Y ahora mismo En este momento Mejor que la brasileña Brasil-China Partido clave Para ver si podemos ganar el mundial Y goleamos 0-3 a Brasil Chicos Estamos ahí Estamos ahí Ha marcado Mao Ha marcado un doble de Wang Somos Favoritos Para ganar este mundial No hay más que decir Somos Favoritos Para ganar este mundial Se ha lesionado Lu Y espero que se aleve 7 días Vale 7 días Llegarán al mundial Ahora mismo la prioridad Es que lleguen al mundial Me da igual el resto Y estos Y estos que entrenen Me da igual tío La prioridad es el mundial Bueno voy a hacer el entrenamiento De este juego Si Entrenamiento de hecho Vamos a ese partido Contra Irlanda de Norte El segundo Y Eso lo pierde Lu Por lesión Voy a seguir con los titulares Porque hemos estado 2028 invictos 2029 invictos Y pleno de victorias Y 2030 antes del mundial Dos victorias Brasil-Irlanda Del norte Llegamos En nuestro mejor En nuestro mejor momento histórico Con la mejor selección china De la historia Vamos a ir a Por ese mundial Del año 2030 No tenemos algún grupo Lo veremos O sea Lo siguiente que veamos Ahora ya nos vamos Directamente a junio A mediados de junio Para ver Como comienza Este mundial de 2030 Ha llegado el momento Que todos Estábamos esperando Tercer mundial De la serie Mundial del año 2030 El último Y en el que tenemos Que ser campeones Del mundo Vamos a ver Como está nuestra selección Vamos a ver el grupo Que tenemos Y las posibilidades Que tenemos de ganar Este mundial Como siempre Lo primero La selección Esta de aquí Con Shen en portería 99 de media 1-89 Fan 87 Den 87 Y luego 85 En el lateral izquierdo Zhao 88 Gao 88 Y Shen De 91 En el centro del campo Y arriba Shen en derecha Con 96 Mao con 99 Y Wang con 89 Dos jugadores de 99 Que tienen que ser Nuestras dos estrellas Los dos jugadores Que tiren claramente De este equipo Uno en la portería Y otro en el ataque Son los dos Que nos tienen que llevar A la gloria En los suplentes Tenemos a Xu, Xiao, Ye, Xu, Shen, Ye y Ma Dong, Shen, Yuan En el centro del campo Arriba Xiong, Wen y He Esto es lo que tenemos En la selección Como tercer portero Tendría que haber cambiado Tercer portero Pero bueno Da igual He dejado a Al final El juego ha puesto a Zhou Bueno, da igual El tercer portero No es relevante No va a jugar Bien Esto es lo que tenemos En la selección ¿Qué valoración media tenemos? Pues esperad un momento Porque no lo tengo Ahora sí Estamos listos Y tenemos Una valoración media En el once titular De 90,7 Casi 91 Increíble Espectacular Épico No sé Es que no podemos perder Con esto 86,2 Es lo que tiene La plantilla entera La selección Al completo Y esto que vamos a ver ahora Son los grupos Estamos en el grupo G Vamos a ver nuestro grupo Y el H Y después veremos El resto del mundial Sabéis que El primero del grupo G Se enfrenta al segundo Del grupo H El segundo del grupo G Se enfrenta al primero Del grupo H Tenemos un grupo Como Portugal Finlandia Y Costa de Marfil Creo que vamos a ser primeros Sinceramente Creo que vamos a ser primeros Después de golear A Brasil A Bélgica También en su momento Y viendo la selección Que tenemos Creo que vamos a ser primeros Que vamos a Quedar por encima de Portugal Que debería pasar En esa segunda posición Si fuésemos primeros Nos enfrentaríamos Al segundo del grupo H Grupo H Donde tenemos a Argentina Tenemos a Suiza Tenemos a Eslovenia Y tenemos a Camerún Creo que van a clasificarse Argentina y Suiza En ese orden Argentina como primera Suiza como segunda En caso de pasar nosotros primeros Nos enfrentaríamos a Suiza En caso de que Suiza fuese segunda ¿Vale? Eso es En cuanto a nuestros grupos Bien Veamos el resto del mundial Francia, Alemania, República Irlanda y Venezuela En el grupo A Francia y Alemania Van a pasar ahí Grupo B con España Austria, México y Colombia Va a pasar España Y diría que va a pasar México Grupo C con Inglaterra Noruega, Australia y Uruguay Van a pasar Inglaterra y Uruguay Grupo D con Brasil Bélgica, Hungría y Nueva Zelanda Brasil y Bélgica Van a pasar en este grupo Grupo E con Holanda República Checa Rusia y Sudáfrica Pues a ver Vamos a Holanda Y apostaríamos Por la República Checa De los CEC Ese medio derecho Que tiene un gran potencial Y grupo F Diría que es el último ya Sí Italia Irlanda del Norte Canadá y Egipto Italia y Egipto Creo que son las que van a pasar En este grupo F Nosotros Comenzamos Enfrentándonos a Portugal Empezamos contra la más fuerte del grupo Vale Que esto no tiene por qué ser un problema Si ganamos Pues ya vamos a tener el camino más fácil Y sin más Pues esto Esto queridos amigos Comienza ya 23 de junio Partido contra Portugal Somos visitantes Somos visitantes Y con nuestro Super 11 Chino En el año 2030 En este Mundial Portugal-China 1-3 gole Vamos a la selección portuguesa Iba a decir de Cristiano No, de Cristiano no Pero sí de Diego Félix Que no ha sido titular La selección de Trincao De Florentino De Nuno Tavares Que todo esto por ahí De Rubén Díaz De Neto En punta Pero es que nosotros Tenemos a Ogao Tenemos a Koxen Y tenemos a Mao Mao, de verdad Mao con 99 de verga Que ha marcado su primer gol En este Mundial Y que nos da la primera victoria Bien, es una victoria importante Aquí puedo hacer ya Aquí yo creo que ya Voy a pasar de entrenamiento Porque No puedo entrenar A jugadores que estén en el Mundial Así que es tontería Y la serie acaba aquí No voy a seguir Así que ¿Para qué quiero seguir entrenando jugadores? Bien, Finlandia Queridos amigos Finlandia Es la siguiente rival Que tenemos en el grupo De momento Los jugadores Aguantan bien de resistencia ¿Cuándo es el último? El último es el 3 de julio Quizá No nos vendría mal Hacer alguna rotación En ese último partido Siempre y cuando ganemos ahora Y no sé cómo va a estar el tema Portugal ha ganado A Costa de Marfil ¿No? A ver ¿Qué ha pasado? Han jugado ya Sí, Portugal ha ganado A Costa de Marfil Y Costa de Marfil Le había ganado la primera jornada A Finlandia Finlandia que va a perder ahora Contra nosotros Claro que sí Va a perder 0-2 Los jugadores de Liu Shen Y de Kong Shen En 0-2 Victoria 3 puntos más Sumamos 6 de 6 De momento En este grupo Y Muchos se tienen que torcer Para que no sumemos 9 de 9 Voy a hacer una pausa aquí Porque sabéis que del 31 Tarda mucho Es que por lo menos He estado aquí dos minutos Os lo juro Para pasar del 31 Tarda mucho Porque en las temporadas normales En las temporadas europeas Digamos Ese cambio del 31 Es el cambio de temporada También es cuando abre el mercado Hay mucho Mucho traspaso Y es por eso Imagino que Que tarda tanto Bien Nos queda ese último partido Contra Costa de Marfil Si me dejan Vale, vale, vale Ya es todo Tiene que ir rápido Tío Tenemos ese Último partido A ese grupo Contra Costa de Marfil Y Con la clasificación Prácticamente hecha Podríamos echar un ojo Al grupo Al grupo H Creo es Al que nos enfrentamos Podríamos echar un ojo A ese grupo H Argentina ha ganado A Eslovenia Y a Camerún Se enfrenta a Suiza En la última jornada Camerún ha ganado A Suiza Y ha perdido contra Argentina Y Eslovenia ha perdido Sus dos partidos Aún se puede clasificar Incluso a Eslovenia Si gana Camerún Y por diferencia de goles Lo que pasa es que Es difícil Creo que se va a clasificar Camerún Porque Argentina Va a ganar a Suiza Diría que se va a clasificar Camerún Pues en principio Si nosotros ganamos Y Argentina gana Y Camerún Con un simple empate Contra Eslovenia Se clasificaría Como segunda Bien Vamos a ver Si eso es lo que ocurre O no República China Costa de Marfil A ver El equipo como está Porque eso es un factor Importante a tener en cuenta El equipo está A tocadillo Si hay un momento Para que jueguen los suplentes Es este Eso Hay que tenerlo clarísimo Si hay un momento Para que jueguen los suplentes Es este Bien Condiciones Para que jueguen los suplentes Y nosotros no la liemos Ahora mismo Portugal se enfrenta a Finlandia Va a ganar Portugal Eso dadlo por hecho Pero yo tengo 5 goles más En la diferencia Que el Portugal Y tengo 3 goles más Que Costa de Marfil Si me superan A ver Me pueden superar Si pierdo contra Costa de Marfil Si Me pueden superar Si pierdo contra Costa de Marfil Lo siento por los coches Vehículos Que tienen que pasar Todo el día Por aquí Y hacen un ruido de la hostia Pero es que no No puedo hacer otra cosa No quiero morir de calor Ya estoy muriendo de calor Pero lamentablemente Imaginaos si cierra Bien A ver Había parado un segundo Ahora parece que está Más calmado Condiciones para que yo quede fuera Pues Que Costa de Marfil Me gane por varios goles Y ya está Y poco más La verdad Que Costa de Marfil Me gane por varios goles De todas formas Aunque pasásemos segundos Si queremos ser campeones Tenemos que ganar A cualquier selección Voy con los suplentes Voy con los suplentes Me quedo de los suplentes Me quedo de los suplentes Tío Tenemos buenos suplentes Suplentes que Con cuanto han dado la cara Durante mucho tiempo Y suplentes que Tienen que ganar Costa de Marfil Con Weng Con G Con Joan Y con un 4-0 Costa de Marfil Con los suplentes Claro que sí A ver Claro que sí Sobradísimos Tío Ganamos y sobrados 9 de 9 En la fase de grupos Demostrando que estamos aquí Demostrando que estamos aquí Argentina gana Suiza Y de Cameroa no sabemos nada Que no sabemos nada Puede que hayan empatado Báyatela de verdad tío Báyatela Argentina ha ganado 3-0 en Suiza De Cameroa no sabemos nada Si han empatado a 0 Cameroa Es nuestra rival Bueno ha marcado Má Ha marcado Joan Sion Y G Por todo ha ganado 3-0 Finlandia Portugal será segunda En nuestro grupo Y Cameroa No sé si ha empatado Pero es nuestro rival en octavos Ha empatado ¿Qué ha pasado con Cameroa? Con Cameroa ha pasado No ha ganado Ha ganado 0-1 en Eslovenia Y Cameroa Es segunda clasificada En ese grupo H Argentina como primera Se enfrentará a Portugal Ojo el duelo El duelo de las selecciones De Cristiano y Messi Porque ya Cristiano y Messi No están Estarán su Riyens Su Riyens Si que estarán Seguramente Veamos el resto de grupos No tío No es el momento De que dual soft 4 Desconectado Pero bueno Pero tío Algo más para hoy De verdad Francia y Alemania Han pasado en el grupo A Con Francia como primera España-Austria Ha quedado fuera México Inglaterra-Uruguay Brasil-Bélgica Holanda-Rusia Ha quedado fuera La República Checa Me había tirado yo ahí Un poco un triple Y aquí han pasado Italia y Y ha pasado Irlanda del Norte Ha pasado Irlanda del Norte Porque han empatado Todos sus partidos Entre ellos Italia ha ganado Sus tres partidos Y entre esos dos partidos Han sido empates Increíble Bueno pues ahí queda Ese grupo F Con Irlanda del Norte Que se ha clasificado Por diferencia de goles Y después entre Irlanda del Norte Y Canadá Pues no sé si por las tarjetas Tío Porque en este caso Canadá es por orden alfabético Me tocaría Canadá Por orden alfabético Bien idea Bien Bien Octavos de final Con un Francia-Austria Donde va a ganar Francia Unilaterra-Bélgica Donde creo que va a ganar Isilaterra Un Holanda-Islanda del Norte Donde debería ganar Holanda Un China-Camerón Donde somos claramente favoritos Tenemos un España-Alemania Uh Interesante el España-Alemania Vamos a tirar por la patria Vamos a tirar por España Pero uff Ojo Brasil-Uruguay Voy a apostar por Brasil Italia-Rusia Apuesto por Italia Y en el de Argentina-Portugal Déjame decir Que apuesto por Portugal Porque Argentina ya en su momento Hace varias temporadas Les competimos bien Y hablamos ya de hace varias temporadas No con el equipo que tenemos ahora Así que vamos a tirar por la selección portuguesa Ahí Bien Esa es mi predicción La predicción puede salir bien O puede salir muy mal Avanzamos Ya En cuanto a avance ya Se van a jugar Algunos partidos Se van a jugar dos partidos Creo que son dos al día Nosotros jugamos ahora Contra Camerún Que tiene de positivo El que hayan jugado los suplentes Mirad como están los suplentes ¿Qué pasa? Que nosotros Vale Nosotros somos del penúltimo grupo Los del penúltimo grupo Juegan el segundo día De los octavos de final ¿Vale? ¿Qué pasa si yo hubiese puesto A los titulares aquí Que ya venían ligeramente cansados? Que habrían llegado bastante 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 mal A este partido contra Camerún De hecho Si os fijáis en los suplentes Los suplentes han llegado bastante mal Solo un día de descanso Solo hemos tenido un día de descanso Vale Esto en la vida real Creo que no es así Esto en la vida real Ni de coña puede ser así Pero esto es el FIFA Esto no es la vida real Esto es el FIFA Hay que saber jugar El mundial del FIFA No el mundial de la vida real Y en el mundial del FIFA Las eliminatorias Del último grupo De los últimos grupos Se juegan El segundo día de octavos El segundo día de octavos Es el segundo día Después de haber acabado La fase de grupos Es decir El primer día de haber acabado La fase de grupos Son los dos primeros partidos De octavos El segundo día Ya son los otros dos partidos En este caso El nuestro Y si yo hubiese sacado Los titulares En ese último partido De la fase de grupos Lo habríamos pasado bastante mal ¿Qué pasa ahora? Que están perfectamente Y que vamos a ganar a Camerún Y nos vamos a meter En cuartos en final Claro que sí China-Camerún Vamos a correr partido Con Mao Mao, Mao Mao, Wang Y Shen Claro que sí 4-0 goleamos a Camerún Después de golear a Costa De Marfil en fase de grupos Y goleamos a los africanos No sé qué nos pasa Pero Bueno, hemos goleado A los dos equipos africanos Con Liu Shen Con Wang Y con Mao 4-0 Bien Bien, bien, bien Realmente bien este resultado Que nos mete ya En cuartos ¿Primera vez en cuartos? Diría que sí Diría que sí Vale Como decía Un día Para cada dos partidos De octavos Así que los octavos Acabarán el día 7 Por lo tanto El día 8 Ya deberíamos tener El rival De cuartos en final De hecho El rival de cuartos en final Ya lo tenemos Aquí lo que vamos a tener Ya son los cuartos en final completos Y Nos enfrentamos a Holanda Vale, tenía toda la pinta Yo había apostado por Holanda Ha apostado a Holanda Ha ganado Francia Ha ganado Inglaterra Ha ganado Holanda Ha ganado nosotros Ha ganado España Ha ganado Brasil Ha ganado Italia Y ha ganado Portugal Joder He hecho pleno Mira En la fase de grupos No Pero en octavos He hecho pleno He hecho pleno He apostado Porque iban a ganar Todos los primeros Menos Argentina Y hemos acertado Hemos acertado Hemos hecho pleno Cuartos en final La cosa se pone seria Nos ha tocado Bueno Nos ha tocado Sí, sí A ver Nos ha tocado Sí Nos ha tocado A Holanda Si o sí Por el cuadro Por cómo está distribuido Cuartos en final Francia Inglaterra Voy a tirar por Inglaterra Voy a tirar por Inglaterra Porque Inglaterra Tiene una selección Muy potente Nosotros nos enfrentamos A Holanda Holanda es una de las mejores Si tengo que hacer Un top 5 Mi top 5 sería Francia Inglaterra Holanda China Brasil Si tengo que hacer Un top 5 Si tengo que hacer Un top 5 Mi top 5 sería ese Sin duda Nos enfrentamos a Holanda Yo creo que vamos a ganar Pero Ojo Quiero que vamos a ganar Pero Hay que tener cuidado Hay que tener claramente Cuidado España Brasil Meto Brasil en mi top 5 Así que Apuesto por Brasil Por delante de España Pero duelo muy igualado Y después Italia Portugal Quiero que Respecto a las otras 6 Están claramente por debajo Vamos Si he puesto por Portugal Creo que Portugal Va a eliminar a Italia Bien Pues esa es mi predicción Para los cuartos de final Tenemos varios días Que voy a Avanzar Desde aquí Y nos vemos ya Con Holanda Y con todo Llegó el momento De enfrentarse a Holanda A la primera selección Que de verdad Nos puede dar problemas Bueno Portugal también En fase de grupo Pero Portugal no nos iba a eliminar En fase de grupo Con un partido Holanda Si nos puede eliminar A partido único Son los cuartos de final El equipo está En perfectas condiciones Ahora si hemos tenido descanso Después de los octavos Hemos tenido bastante descanso El equipo está Bien Está muy bien Y con este once Con este once De chinos De un nivel top mundial Vamos a enfrentarnos A Holanda Vamos a ver la selección De Holanda Vale No lo hemos hecho Con las anteriores Porque tampoco Nos estamos jugando Nada del otro mundo Más allá de Ser líderes de grupo Contra Portugal Este es el once De la selección holandesa Con Serpen en portería Hoever Matthijsselin Surs Y Wendahl En el lateral izquierdo Doble pivote Para Kuhnmeiner Sello Línea de tres arriba Para Berwin Van de Beek Y Kluiver En punta Mayron Boadou Somos mejores que Holanda La conclusión Viendo esto Es que somos mejores que Holanda Somos mejores que Holanda Pero Estamos ya en el nivel top Estamos ya en el nivel top mundial Y en este nivel top mundial Podemos ser mejores Pero Se puede decidir Por pequeños detalles Estamos siendo mejores Puede que Holanda Nos gane el partido Hay que saber esto Dicho esto Somos mejores Tenemos que creernos Que podemos llegar a semifinales Y que podemos Eliminar A la selección holandesa Y puedes pasar Mil vehículos hoy Pero yo Voy a eliminar a Holanda En estos cuartos de final Holanda-China Cuartos de final del mundial Y uno tres Y uno tres Claro que sí Con la magia de Sen Con la magia de Maul Los extremos Que ganamos Que goleamos Uno tres Sí, bueno Dos goles de diferencia Hemos metido tres goles a Holanda Sí, sí Se puede considerar goleada Y que estamos en las semifinales Del mundial Estamos entre los cuatro Mejores equipos Cuatro mejores selecciones Del mundo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Si esto se ha jugado aquí El día 13 Tendremos rival de semifinales Tendremos rival de semifinales Inglaterra Había apostado yo Por Inglaterra ¿Vamos quién ha pasado? Ha pasado Brasil Y ha pasado Portugal Si no me equivoco Hemos aceptado el pronóstico Si no me equivoco Hemos aceptado el pronóstico Dos, tres Ha ganado Inglaterra Cero, uno Ha ganado Brasil Cero, dos Ha ganado Portugal Bien Pues continuamos Tres de las que yo he puesto En el top 5 Y nuestro rival de semifinales Es la selección inglesa Inglaterra-China Y Brasil-Portugal Creo que va a ganar Brasil Y... Y de Inglaterra-Portugal Ahora lo comentamos mejor Porque esto va a estar interesante Llegó el momento de la verdad Para mí Hemos cumplido Hemos llegado hasta las semifinales Estamos entre los cuatro mejores Y ahora Es un partido A vida o muerte Se puede decidir por un detalle Por un penalti O por un gol que me meta al final Inglaterra Yo creo que hemos cumplido Yo creo que hemos cumplido Llegando hasta las semifinales Y esta es la verdadera final La final simulada Podríamos decir Esta es la final simulada Porque al ganar este partido La final real La jugaré Y es más fácil que la gane jugando Que simulando Y si pierdo Jugaré el tercer y cuarto puesto Si perdemos Jugaré el tercer y cuarto puesto Y... Y ya está Por lo menos Para ver un partido jugado Con la selección china ¿Vale? Entonces ya partido Vamos a ver si o si O al final O el tercer y cuarto puesto Pero uno de los dos voy a jugar Dependiendo de si gano O pierdo Ahora bien Hablemos de la selección inglesa Seguramente si hacemos un top 3 El top 3 es Francia, Inglaterra Y nosotros No en ese orden Sino Son las tres que estamos en el top Es decir que Si lo hubiese ganado Inglaterra Habría ganado Francia Y Francia también habría sido Top absoluto ¿Qué nos ofrece La selección inglesa? ¿Qué nos ofrece Inglaterra? Veámoslo Veámoslo porque Tiene telita Ramsey le importaría Alexander Arlo Joe Gómez Tomori Y Chilwell en defensa Rice Bowden Y Mason Mount En el medio Y arriba Carlos Atchon Odoi Ángel Gómez Y Marcus Rash Un Ángel Gómez Al que yo he entrenado En el One Zoo ¿En qué momento Se me ocurrió a mí Entrenar a Ángel Gómez? ¿En qué momento Se me ocurrió entrenar a Ángel Gómez? Es que Ángel Gómez Va a marcar gol Vale Vamos a tener que marcar Dos goles mínimos Porque Ángel Gómez va a marcar Vamos a tener esto en cuenta No, en serio Si te voy a hacer un top 3 mundial Inglaterra, Francia Y nosotros Creo que es el top 3 mundial Y creo que esto es una final anticipada Creo que el que gane Esta semifinal Va a ser campeón En la Unión O sea, en la Unión O sea, en la Unión A ver, los equipos Con los equipos está bien Los equipos están preparados Los equipos tienen que ganar Tienen que llegar aquí Y tienen que ganar Y tienen que superar a Inglaterra Vamos a hacer una nueva media De valoración general Porque he visto que Algún jugador ha subido de media Mira Vengan ha subido a 88 Y Lu ha subido a 86 Creo que son los dos así Que han variado su media Con esos dos La media se situa en 90,9 De 11 titulares Casi nada Es que estamos aquí, tío Es lo que he dicho antes Contra la banda, ¿no? Esto se va a decidir por detalles Se va a decidir por detalles Estamos en el nivel ya Con Mundial Creo que estamos un punto por encima Creo que estamos ligeramente por encima Pero es que no hay favoritismo aquí Estamos prácticamente igualados Ligeramente por encima de nosotros quizá Pero ese Es un partido Es un partido de vida o muerte Son las seis finales del Mundial 2030 Inglaterra China Vamos a intentar ser campeones del mundo Y vamos a la final 1-2 Ganamos a Inglaterra Con Shen Con Mao De nuevo Apareciendo Y estamos 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 En la final Del Mundial Hemos Llegado Con nuestra selección china Con nuestros queridos chinos Hemos llegado A la final Del Mundial Me da igual Contra quién Hemos llegado A la final del Mundial En 12 temporadas En 11 En 11 temporadas y media Se dice pronto 11 temporadas y media Hemos conseguido armar un equipo Una selección No un equipo Una selección Más difícil una selección que un equipo Hemos conseguido armar una selección campeona del mundo 11 temporadas y media Para llegar a este momento Portugal se ha cargado a Brasil Me sorprende Creo que Brasil es mejor selección Pero bueno Día 21 de Julio Marcando el calendario Día 21 de Julio de 2030 Los chinos dominaron el mundo Eh Todavía no Todavía no Todavía no Pero a ver He parado porque madre mía Todavía no Pero a ver Pinta bien Pinta bien Pinta bien Vamos a jugar la final Como he dicho antes Mira vamos a hacer una cosa Voy a jugar la final Vamos a hacer una cosa Voy a jugar la final Pero he hecho un guardado Vale Vamos a simular A ver que pasaría A ver que pasaría Seríamos campeones del mundo simulando Veámoslo Veámoslo China-Portugal Voy a jugarla Voy a jugarla Voy a simular Y después voy a salir y voy a jugar el partido Vale Pero que pasaría Si simulásemos la final Seríamos campeones del mundo China-Portugal Final del mundial 2030 Seríamos campeones Ahora si podemos decir En 11 temporadas y media Cogiendo una selección Que ni siquiera participaba en el mundial Porque la vida real China No participa En un mundial No sé si ha participado en un mundial Alguna vez en su historia China Supongo que sí Pero Lleva varios mundiales Sin participar Si es que ha participado alguna vez Que no lo sé Como hemos conseguido una selección Campeón así Y en 11 temporadas y media Se dice pronto 11 temporadas y media Hay muchas horas invertidas aquí Hemos conseguido Hacer una selección campeona Vamos a Voy a cortar aquí Como estamos cortando bastante En este episodio Voy a cortar aquí Para que no se haga muy largo Sobre todo Corto aquí Y nos vemos ya directamente Dentro del patio O no sé O enseñando la dificultad Para que la gente no diga tonterías Vamos a jugar en el estadio Hankook Hankook Perdón No sé qué estadio es Vamos con todo Evidentemente Y a enfrentarnos A la selección portuguesa El 11 de Portugal Claro Desde aquí no puedo ver El 11 de Portugal Bueno Lo vemos ahora en game Lo vemos ahora en game Vamos a Por la final Primer partido Que voy a jugar Para la selección china Y va a ser La final Del mundial 2030 Aquí estamos En el estadio Hankook O Hankook Como se pronuncie No lo sé FIFA World Cup Final En el año 2030 En el 2030 No Tú eres 2030 Sí No lo sé A ver Vamos a ir a la Copa del Mundo Vamos a ir a la Copa del Mundo Hemos luchado mucho Para llegar a este momento Hemos luchado muchísimo Para llegar a este momento Vemos ahí las eliminatorias Hemos eliminado a Camerún Holanda E Inglaterra En las eliminatorias Portugal Finlandia Y Costa de Marfil En fase de grupos Llevemos Portugal a un lado China al otro Los chinos Van a dominar el mundo Y yo Y yo Que se ha ayudado En conseguirlo Estamos en la final No vamos a ver nada más No, no Ya están haciendo ahí El pasamanos Vemos aquí a nuestro capitán Shen Shen Nuestro Maravilloso capitán Que nunca habíamos visto In-game A estos jugadores Tío Nunca habíamos visto A estos jugadores De verdad Tío Vamos a hacer un repaso A nuestra selección Ya que no Tío No me deja ver la repetición Bueno Si movemos un poco Si jugamos un poco Quiero ver la repetición Joder como se mueve ese Ese es Lee Hussain Ese es Lee Hussain Que habilidad Madre mía Como se mueve A ver Me deja ver la repetición Quiero ver Un cara a cara De nuestros jugadores Que no lo habíamos visto Hasta ahora Tío Vale Pongo una cámara Pongo una cámara Que yo pueda ver A mis jugadores Por favor Vale Ocultamos esto Tío No hay una cámara Más cercana Tío Que yo pueda mover Por favor Tío No se ha costumbrado Utilizar esto Ah vale Mira Aquí tenemos a Lee Hussain Espérate Creo que se puede cambiar De objetivo ¿No? ¿Cómo vas para cambiar De objetivo por favor? Vale Aquí tenemos a nuestros jugadores Aquí tenemos a nuestros jugadores Veamos a nuestros jugadores Tío Hussain Hussain En la portería Tenemos en el lateral derecho A Wan Aquí Un grande Wan Con los ojos cerrados Claro que sí Tenemos A Fan Tenemos a Fan Central derecho Tenemos ahí Grande Grande Fan Tenemos aquí Otro héroe Deng Deng A ver Señame tu cara Ahí lo tenemos a Deng Un grande Tenemos por otro lado A Lu Nuestro lateral izquierdo Claro que sí Mejor de defensivo Tenemos a Zao Por supuesto Leyendas 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 de China De la historia de China Jugadores que van a dominar el mundo Tenemos a Ao Gao Nuestro interior derecho Que fue extremo Durante mucho tiempo Pero lo metimos en el centro del campo Liu Hsain Un jugador con una habilidad espectacular Ya lo hemos visto Como se mueve Impresionante Lo veremos ahora En alguna jugada Ahora Interesante para el seguro En el extremo derecho Vamos a Kong Hsain Uno de los primeros jugadores Que sacamos Al igual que a Liu Hsain Mítico En el puesto delante De los centros Tenemos a Wang Joder Que zuble esto Y por último Tenemos En nuestro extremo izquierdo Un jugador con 99 de media Mao Una de las estrellas Sin duda De este equipo Vamos a jugar el partido Vamos a jugar al final Vamos a dar espectáculo Y vamos a celebrar Que somos campeonatos Que bien lo ha hecho Wang Dejando el espacio para Mao Que entra desde atrás Y marca El primer gol de la final Oh tío Era buenísimo Era buenísimo Era el segundo gol No se quien era Que ha rematado Que ha rematado Era el segundo gol Clarísimo Bueno no se que está esperando Para la mitad Hola El tiempo está cumplido Vamos a dejar una más No Vamos a dejar una más Porque no se porque Me ha pitado La verdad En fin Vamos 1-0 al descanso Y no estamos dando El espectáculo Que me gustaría Tío No estamos dando El espectáculo Que me gustaría Mira que los jugadores Son buenos Son buenos Les tengo que pillar el punto A cada uno de ellos Bueno Es la primera vez que juego Con este equipo Pero Hay un problema Y es que Portugal Está defendiendo demasiado bien Tío Portugal está dejando Muy pocos espacios Está defendiendo muy bien En bloque Y Me está pasando Mucho De 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 Ojo Como se han comido Abagando el espacio Para Konsen Konsen Que se va a plantar Delante del portero A hacerle penalti Deja el gol Si claro Deja el gol Ahí está Konsen Que en esa contra Le tal ha marcado El segundo Como entran Cuatro jugadores En carrera Y abogado Otra vez Llegando desde atrás Y esta vez Hace el tercero Kaiwen que la lía Kaiwen que se le deja Llegando a Konsen Llegando a Konsen Que marca El tiempo de descuento El cuarto gol El gol Que sentencia La final Estaba más que sentenciada El gol Que cierra La final El gol Que cierra Un ciclo Porque Llegando No sé si fue el primer jugador Que saqué No sé si fue el primero Pero vamos Si no fue el primero Fue el segundo Como mucho El tercer jugador Que saqué Llegando a Konsen Vamos a ser Campeones Del mundo En cuanto al árbitro Pite el final China Cuatro Portugal Cero Caramos El mundial De 2030 Somos campeones Del mundo Con la selección China Doce episodios Después Once Años y medio Después de comenzar Con esto Por fin Podemos decir Que hemos cumplido El objetivo Que hemos cumplido Un sueño Y que somos Campeones Gran serie Espero De verdad que os haya gustado Yo sé que os ha gustado La serie Aunque Si Es que os ha gustado He sido todos Emisores en estreno Cuando os he puesto Cifras Metas Likes Siempre habéis apoyado Muchísimo Esos episodios Y Es una serie Que os gustó Desde el principio Es una serie Que hemos tenido Una vez por semana Es una serie Que a mi me ha llevado Muchísimo tiempo También os lo tengo que decir Pero que me ha gustado Me ha encantado Es que me ha encantado Jugarla Me ha encantado subirla Y disfrutarla Y cerrarlo así Cerrarlo así Es cerrarlo por todo lo alto Con dos jugadores Con 99 de media Y con Shen Que tiene la copa Y que va a levantar Esa copa del mundo Somos Somos los campeones Somos los mejores del mundo Hemos hecho Historia Con la selección china Y es que hemos ido Hemos ido paso a paso Primero nos clasificamos Para el mundial Para el primer mundial Que tuvimos Caímos en fase de grupos Quedamos últimos Si no me equivoco Y perdimos los tres partidos Si no me equivoco Fue algo así Ya en el segundo Pasamos de fase de grupos Caímos en octavos Si no me equivoco Contra Argentina Y en este tercero Ya En este tercero Ya hemos ido a por todas Y ya eran detalles Ya eran detalles Porque hemos eliminado A Holanda Hemos eliminado a Inglaterra Pero Nos podría haber eliminado Cualquiera de las dos Podríamos haber caído En cualquiera de las dos Eliminatorias Éramos mejores que a Holanda O Inglaterra Estábamos ahí Pero yo creo que estábamos Ligeramente por encima Y a Portugal Les hemos ganado A las dos de grupos Éramos mejores que Portugal La verdad La final anticipada Ha sido la seleccionada Contra Argentina Eso Eso hay que decirlo Porque eso Es que ha sido así Y habría sido una final anticipada También si hubiese sido Contra la Francia También os digo Pues aquí tenemos A los jugadores Tirados en el césped Con la Copa FIFA World Cup Campeones Con la selección china Es brutal Lo que hemos conseguido Es brutal Lo que hemos hecho En esta serie Que acaba aquí Voy a volver al menú Pues no sé si habrá algo La verdad Voy a volver al menú Pero Sin más No creo que Que veamos ya nada más Simplemente esto Ganador Del mundial Con la selección china Hemos hecho historia Hemos hecho una grandísima serie A mí me ha encantado No sé si repetiremos El año que viene Ya veremos Pero de momento Esto Acaba aquí Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado La serie Final Épico Final histórico Siempre recordaremos Que fuimos campeones Del mundo con China Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks No va a haber serie Que sustituya esta ¿Vale? A partir de ahora Los domingos Tendremos un vídeo ¿Vale? Ya veré si hago directo Ya veré Si me apetece hacer otra cosa Pero algo más Like La verdad Algo más like Que una serie Así que Me come Me come dos días En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Gracias por ver el video